Álvaro Bustos era el líder del grupo musical Treble que en los años 70 tuvo varios números 1 en España. Con el tiempo el grupo se disolvió y Álvaro intentó continuar con su carrera en solitario sin éxito. Frustrado, tuvo que regresar a casa de sus padres. Álvaro sentía una curiosidad insana hacia el esoterismo. Tras la muerte prematura de su madre y sus fracasos musicales, se refugió en el satanismo. Se hizo seguidor de Anton Sánchez Levey, fundador de la iglesia de Satán, y se convirtió en un personaje oscuro y sin éxito. Tanto es así que su padre dormía encerrado bajo llave en su propio dormitorio. Culpaba a su padre de la muerte de su madre y llegó a convencerse de que estaba poseído. La noche del 4 de enero de 1987 se coló en su habitación con una estaca que había elaborado el mismo con una barra de cortina y le atravesó el corazón. También le cortó los tendones y aquiles de los pies para que no se levantara si el diablo decidía revivirlo. Al día siguiente, Álvaro cagó el cuerpo de su padre en su SEA 127 y se lo llevó a la sierra con intención de quemarlo, pero no encontró un lugar adecuado. Por otro lado, su hermano había dado aviso a la policía, pues se habían contado grandes cantidades de sangre en casa del padre. Cuando Álvaro regresó a la ciudad con el cuerpo de su padre en el coche todavía, no se le ocurrió otra cosa que ir a ver la cabalgata de Reyes, donde fue detenido. Si quieres saber cómo acaba esta historia, lee mis comentarios más abajo o vete a mi página web nachozubizarreta.com